Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy vengo a presentaros una video respuesta en cuanto a una cuestión que nos ha planteado un cliente de nuestro aparato de hidrostato WH8040. Dado que surgen muchas veces dudas respecto a este aparato, vamos a intentar dar una respuesta breve y también algunas dudas recurrentes que tenemos en cuanto a este aparato. Así que si te puede interesar, sigue por aquí viendo nuestro video explicativo. Bueno amigos, como veis ya tenemos por aquí el hidrostato cableado, funcionando. Entonces la primera duda que queremos contestar, que es una duda muy sencilla de nuestro compañero y cliente Iván Cuevas, él nos decía, hola Samuel, este hidrostato puedo usarlo para deshumidificar, hice mi incubadora y tengo problemas de alta humedad. Gracias. Pues muy fácil, te contestamos. Tanto este hidrostato como la mayoría de los que hay en el mercado, así como los termostatos que nosotros vendemos, los cuatro modelos, todos incorporan ambas opciones siempre. Los termostatos incorporan frío y calor y el hidrostato incorpora humedificación y deshumidificación. Es un simple parámetro que podemos cambiar pulsando el botón Set durante unos 5 segundos hasta que accedemos al menú y precisamente el primer parámetro que nos aparece, que es HC, volvemos a entrar. Si está marcado en H, estaríamos humedificando, o sea, programando para generar humedad, para que funcionara cuando el porcentaje que hayamos programado esté por debajo. Si lo que queremos es hacer lo contrario, pues tendríamos que volver a entrar dentro de HC y cambiarlo por la flechita arriba o abajo hasta que ponga C. Aquí estaríamos, marcamos en Set y ya hemos confirmado, como podéis ver. Así que de esta manera estaríamos marcando el hidrostato en deshumidificación. ¿Qué es lo que haría? Que cuando nosotros, por ejemplo, si marcamos una programación por poner el 60% de humedad y no queremos que suba de ahí, cuando subiera del 60% accionaría el relé, que esto a su vez pues accionaría o un ventilador o un deshumidificador en función del aparato que queramos controlar. Esta sería la respuesta rápida para nuestro cliente Iván Cuevas que quería saber este tema. Pero queríamos resaltar algunas cositas más en cuanto a este aparato. Y es que muchas veces nos preguntan también clientes, tienen problemas quizás con el tema de las ondas. A veces es bastante recurrente cuando se desconectan todas las ondas, quizás para introducirlas porque hay un propio agujero ya en la incubadora y se va a volver a conectar. Hay errores al conectar y entonces la medición no funciona o directamente el aparato se vuelve loco. Entonces vamos a explicar esto que es muy sencillo. La sonda de temperatura que es la NTC, la que está al final del todo, la que está en los conectores 8 y 9, esta sí es cierto que no tiene polaridad y no hay ningún problema en conectar cada polo, da igual donde se conecten, en el 8 y en el 9. Pero en cuanto a la sonda de humedad, que es la que tienen los tres cables de colores, negro, amarillo y rojo, esa sí tiene un orden que tenemos que mantener. Si no, no funcionará o nos dará directamente error triple E que es el que suele arrojar cuando está mal conectada la sonda. Entonces, vamos a ver. Vamos aquí, negativo, como podéis ver que está en el 5, negativo con el 5 equivaldría al cable negro. A ver, no sé si enfoca esto bien. Luego, el positivo que sería el 7 equivaldría al cable rojo. Como podéis ver, negro el 5, rojo el 7 y el 6 que es el de en medio, el el, dijéramos que es comunicación, es el cable amarillo. ¿Vale? Tendría que seguir ese orden. Siguiendo ese orden, en principio tendría que hacernos una medición correcta. ¿Vale? Siempre otro detalle a tener en cuenta, las dos sondas, tanto la de temperatura, que la tenemos por aquí, la de humedad, como la de temperatura, tienen que ir juntas. No puede ir cada una por un sitio porque este aparato, para poder hacer una medición de humedad, necesita los dos porcentajes para hacer una medición correcta. Si ponemos una sonda separada de otra, no nos va a dar la medición correcta. ¿Vale? Otro aspecto a tener en cuenta, en cuanto a la sonda de humedad, que es esta. ¿Vale? Algunos clientes nos preguntan si esta sonda se puede mojar. Claro, es una sonda que mide porcentaje de humedad, lo que no quiere decir que sea una sonda estanca, ni sellada, por lo que esta sonda no se puede sumergir, ni no le puede caer agua, directamente con que le caigan gotitas de agua, ya se fastidia la medición. Primero, o no nos da una medición correcta, o la sonda se va a fastidiar la electrónica. Entonces, cuando tenemos altas concentraciones de humedad, por ejemplo, cuando es para cultivos de interior, quizá necesitamos porcentajes superiores al 85 o al 90%, ¿qué podemos hacer? Pues lo que recomendamos siempre es hacer un pequeño tejadito a esta sonda, ya sea de plástico, con el mismo cuello de una botella de plástico o un tejadito metálico, algo que evite que la condensación de agua o las gotas de un riesgo de aspersión o de algún sistema puedan fastidiarla, porque es electrónica y, como decimos, no es estanca, no es sellada, no es una sonda IP65, ¿vale? Esa sería otra cuestión. Luego, otras veces este aparato nos arroja otros dos errores, que son triple L o triple H, ¿vale? Cuando nos pone tres L significa que la lectura que está haciendo la sonda está inferior al 1% de humedad. Esto nos indica que aquí hay algún problema. Lo que tenemos que hacer en estos casos, lo primero que hacemos siempre, os recomendamos a los clientes, revisar las conexiones, no solo que estén bien colocadas, sino el apriete de los tornillos, que estén bien haciendo buena conexión, porque a veces o no vienen bien apretados de fábrica o nosotros no lo hemos repasado bien, por lo que no nos da bien la medición. Lo mismo pasa cuando nos da medición triple H, que sería por encima del 99,9% de humedad, algo muy improbable. Cuando pasa esto, revisamos las conexiones, revisamos los aprietes, que nos sigue dando este error general y no... para lo que podamos hacer es resetar el aparato, pulsar el botón reset hasta que se apague y volver a encender. ¿Qué sigue igual? En ese caso, probablemente, en el 90% de los casos, la sonda le ha tenido que caer agua, se ha mojado y, normalmente, la que suele fallar es la sonda de humedad. Entonces, nosotros vendemos repuesto también, como sabéis, dejaremos de todos modos en la descripción del vídeo los enlaces a los productos, como hacemos siempre, pero bueno, en la tienda tenemos repuesto para este tipo de sonda. Otra cuestión que nos comentan también algunos clientes. Estas sondas que vienen de fábrica, normalmente nos las mandan con un metro o un metro y medio de cable, pero para instalaciones más grandes, pues ahora también disponemos de sondas de humedad con 3 metros de cable y sondas de NTC tenemos de hasta 5 metros aquí en existencia. Ya las más grandes serían bajo pedido. Aparte de eso, el último problema que a veces también algunos clientes nos llaman y nos dicen, tengo bien programado todo y seguido los pasos, pero noto que hay un retraso. El aparato da la orden, pero no empieza a funcionar hasta que pasan un minuto o dos minutos. A veces en el menú nos podemos meter, en el menú Set, que hay diferentes parámetros y volvernos locos a cambiar cosas que no tenemos que cambiar. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces, que por intentar ponerlo a funcionar, antes de parar y tranquilamente revisar bien el manual o ver los vídeos que tenemos, pues tocamos demasiadas cosas. Entonces eso pasa cuando el parámetro P7 no marca 0. ¿Por qué? Porque P7 significa que es un retardo que le estamos mandando al programador en la actuación. Si nosotros le ponemos en el P7 1, quiere decir que después de que el relé te hubiera que accionar va a esperar un minuto para dar la orden. Si le ponemos 2, así sucesivamente, iría con retardo. Entonces a veces simplemente estos problemas es porque tocamos mucho los aparatos por intentar ponerlos en marcha, pero sin saber exactamente lo que estamos haciendo. Para eso, pues recomendamos siempre la calma, porque tenemos vídeos explicando todo paso a paso. Incluso sabéis que nosotros tenemos a vuestra disposición siempre nuestro teléfono, nuestro WhatsApp y normalmente intentamos atender en horario comercial a todos nuestros clientes. Así que bueno, esperamos que esto os haya servido de ayuda. Si os ha gustado este tipo de vídeos, os animamos a que podáis darle a like, que podáis suscribiros también a nuestro canal para que podamos seguir creando este contenido de tutoriales, de guías para incubación y también para que podáis estar al tanto de las novedades que vamos sacando en todas estas soluciones de problemas o productos que vamos sacando nuevos semanalmente. También os recordamos que podáis seguirnos en las redes sociales como Facebook y Twitter, que son las que seguimos usando. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!